en este caso particular. En pensar por ahí, bueno, ¿cuál es la situación en este momento? Sabemos que también hubo un juicio, lo charlábamos ahí un poco coordinando la agenda, justo estuvieron llevando a cabo un juicio en el que hubo una condena por trata aquí en La Rioja, ¿no? Sí, en efecto, ayer terminamos un juicio, sería un debate oral y público, que es la segunda parte de todo proceso penal. La primera, como ustedes saben, es la instrucción o la investigación penal preparatoria. La causa se elevó a juicio. Este caso fue el de, no sé si ustedes recuerdan, hace unos años, una joven que estaba privada de su libertad en Vichigasta, que nosotros recibimos denuncias al 145, número 145, que es una herramienta tan importante, imprescindible para detectar los casos de trata, que además no todos los países lo tienen. Termino con esto, pero para contar cómo se inició la causa, porque en definitiva, la víctima intentaba comunicarse al número 145 y cortaba. Nosotros habíamos localizado el número de teléfono y pudimos intervenirlo para ver dónde estaba, no sabíamos dónde estaba, recibíamos pedidos de auxilio, pero no podíamos geolocalizarla. Entonces, ahí nos, digamos, con la intervención nos permitió geolocalizarla, y ahí detectamos que había llamadas al 145 que se cortaban, o sea, se frustraban, y era evidente porque la víctima tenía miedo de hablar, no podía hablar. Claro. Ese es el caso que finalmente se hizo el juicio, fueron dos audiencias la semana pasada, y la última audiencia ayer, con la intervención del doctor Chamía, que es uno de los jueces que es el último que se incorporó al Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Rioja, en sala unipersonal, y bueno, finalmente, como fiscalía, desde el Ministerio Público Fiscal, calificamos el hecho como ofrecimiento y o captación de personas con fines de explotación laboral agravada por el abuso de una situación de vulnerabilidad y por haberse consumado la explotación. Parece todo como mucho, muy largo. Lo que pasa es que la figura penal tuvo modificaciones por parte del legislador en el año 2012, y fue agravando las conductas que antes eran básicas. Entonces, tiene una escala penal alta, por ende, se lo condenó, al igual que yo pedí en el alegato, a ocho años de prisión. Así que bueno, ayer tuvimos este caso. La joven era de La Rioja, fiscal, perdón. Era de Santiago del Estero. O sea, ¿había habido un agravante de traslado, de captación ahí, lo que decía? Hubo, ella era una trabajadora golondrina, que es algo que yo resaltaba ayer, porque una joven en extrema situación de vulnerabilidad, y ella había ido a trabajar a Mendoza, no le pagaban, pide auxilio. Ella ya conocía al autor del hecho, que termina condenado ayer, y se ponen en contacto. La cuestión es que, ante el ofrecimiento de trabajo por parte de él, y de que iba a ganar determinada cantidad de dinero, de que iba a tener un techo, etcétera, viró la situación cuando ella llega y él la encierra. Entonces, este caso tiene sus rivetes particulares, porque ahí no hubo, a ver, ¿cómo decirte? Una captación en el sentido literal, sino que hubo un ofrecimiento de trabajo, en el sentido de que eso también sirve como, a ver, una oferta falsa. O sea, hubo una oferta de trabajo, y ese ofrecimiento de trabajo es el que ella toma para venir. Pensemos en una situación de una persona de extrema vulnerabilidad, en que realmente necesita trabajar y acepta los ofrecimientos. Y aquí el problema está en la persona desaprehensiva, que justamente a partir de esta situación de vulnerabilidad de la víctima, se aprovecha y tiene un lucro, o no paga o no remunera como corresponde. Entonces, ese dinero que no paga, le queda en el bolsillo. Entonces, tiene gente trabajando sin remunerar. Bueno, ese es el sentido, porque recordemos que la trata tiene diversas finalidades de explotación, y esto está previsto en la ley 26.364. Estamos charlando... Pero bueno, esta es la situación de lo que pasó aquí ayer, justamente con este caso de trata. Con este juicio. Ahora estamos charlando con la fiscal federal de La Rioja, Virginia Miguel Carmona. Preguntar, bueno, este caso puntual, pero para poder tener quizás una radiografía un poco más amplia. Doctora, ¿cuál es la situación de la provincia de La Rioja dentro de ese mapa de la trata de personas en el país? Nosotros venimos trabajando mucho. Yo siempre explico qué es lo que pasa. ¿Sabe qué me siento con un poco de eco? No sé si se puede resolver, porque me escucho a mí misma y es complicado hablar cuando uno se escucha. A ver, ahí vemos si podemos resolverlo desde la parte técnica. A ver, ahí... La situación no me pasa. A ver... O voy a bajar el volumen. A ver... Cuestiones técnicas. Sí, cuestiones técnicas pasan. No sé si ahí no se escucha un poco mejor. Sí, sí, yo te escucho perfecto, pero me escucho a mí misma cuando respondo a las preguntas. Bueno, me preguntaba por la situación de la... El mapa de la trata de la provincia. El combate contra la trata de personas en La Rioja. Sí. Bien. Como te dije, este número 145 para nosotros es fundamental. Te cuento que tuve la oportunidad de dar unas capacitaciones sobre trata de personas organizadas por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Me convocaron para dar capacitaciones en Ecuador. Yo ya había representado a la Argentina en Estados Unidos en una... en una... te diría como una capacitación, pero era... participaron personas de 20 países diferentes de los cinco continentes y ahí pude ver que la Argentina estaba muy bien posicionada en materia legislativa y en materia de medidas para contrarrestar la trata. Siempre falta, por supuesto, pero necesariamente a nivel global uno tiende a comparar cómo son las legislaciones y cómo son las medidas de lucha contra determinado delito, en este caso, la trata de personas. Y todos los años el Departamento de Estado de los Estados Unidos califica a los países, a más de 190 países, que son de los que, por supuesto, signatarios de Naciones Unidas, participantes de Naciones Unidas, los califica en cuatro categorías. Bueno, Argentina está en la primer categoría, está al nivel de los países del primer mundo. Y esto tiene que ver con toda una política que se viene desarrollando desde hace muchos años, digo, más allá, y esto me parece muy importante resaltar, lo de los colores políticos que puedan ir habiendo a nivel gobierno nacional, etcétera, me parece que lo crucial es que se ha mantenido el eje de sostener a la Argentina cumpliendo con estas medidas y con estos estándares para que siga estando dentro de la categoría, de la mejor categoría en el análisis de los países que luchan contra la trata de personas. Teniendo en cuenta esto, Antonella, me parece importante resaltar la cuestión esta del número 145, y después, por ejemplo, otra cuestión es la creación del fondo fiduciario para las víctimas. Ayer, por ejemplo, yo pedí el decomiso de la motocicleta que era de propiedad del condenado, en definitiva del autor, y todos esos bienes van a un fondo fiduciario para ayudar a víctimas. O sea, ha habido una preocupación de parte del Estado Nacional de no solo el combate, la lucha contra el delito en todas sus fases, sino también en reparar a las víctimas. Así que ese es el Estado. Por supuesto que, a ver, yo puedo mencionar todo esto, siempre va a haber, lamentablemente, casos de trata. El tema es que haya herramientas para detectarlos, para rescatar a la víctima y para enjuiciar al autor. Claro. Le pregunto, dentro de lo que sea la competencia que pueda contestar, ¿no?, respecto sobre el Comité Ejecutivo de la Lucha en Contra de la Trata de Personas. Desde la actual gestión nacional, queda bajo la órbita del Ministerio de Seguridad, antes estaba en la Jefatura de Gabinete de Ministros, y tuvo recorte en todas sus delegaciones. ¿Esto ustedes lo están viendo? Tuvo, perdón, no te escuché la última parte. Tuvo... Recortes en lo presupuestario. Mira, yo estuve averiguando muy preocupada desde que se tomaron algunas medidas. De hecho, nosotros trabajamos muy bien con la gente de Punto Focal, interveníamos en el Comité, más allá de que yo siempre aclaro y explico que el sistema de administración de justicia, o lo que es Ministerio Público Fiscal, no hace prevención. Nosotros no tenemos ni las... Nosotros actuamos cuando ya se detectó el delito. Nosotros no prevenimos el delito, no es nuestra función. La función del sistema de administración de justicia, en concreto del Ministerio Público Fiscal al que represento, es perseguir a quienes cometen delitos. O sea, perseguir penalmente, en un proceso penal, en una investigación, a quienes se sospecha que están cometiendo un delito. O sea, nosotros no hacemos toda la parte preventiva ni tampoco hacemos la parte de reparación de las víctimas. Nuestro rol es concretamente jurídico-penal. Sí. No obstante ello, sí es fundamental la coordinación entre todos los actores que intervienen a lo largo de toda la situación que tiene que ver con la detección de casos de trata, con la prevención, con la reparación, etc. Sí. El comité venía funcionando muy bien. Esa es la verdad. Venía funcionando muy bien. Con el cambio de gobierno nacional hubo unos movimientos. La persona que estaba, por ejemplo, en Provincia de La Rioja, en el comité como delegada, no está más. Pero yo entiendo que tiene que ver con reacomodamientos. Pienso que no va a... Y no debería, no debería impactar negativamente en la tramitación de las causas. El punto focal sigue siendo el mismo, por lo que tengo entendido. Estamos trabajando en otro caso que por ahora no puedo dar mayores datos porque está en plena investigación. Y Jonathan Leiva estaba trabajando, que era el punto focal. Así que, en este sentido, seguimos trabajando bien. Hemos conseguido que desde el programa de rescate, de asistencia a las víctimas de trata del Ministerio de Justicia, viaje a La Rioja a tomar una declaración testimonial por sistema de cámara GESEL que hemos instalado en la fiscalía. Algo muy novedoso que ya también lo voy a hacer conocer porque la verdad que es del equipo de la fiscalía que tiene todos... Son muchos temas. Tiene recaudos cómo se le toma declaración a la víctima. No se le pueden hacer preguntas directas sino que tiene que hacerlo una persona especializada, psicóloga o psicólogo, trabajadora o trabajadora social. y concurrieron, viajaron a la provincia, a Capital, le tomaron la declaración. O sea, yo mientras nosotros podamos cumplir con los plazos y darle respuestas a las víctimas, no emito mayores opiniones porque además no es de mi competencia. Lo que sí me parece importante es que cuando nosotros necesitamos, hemos necesitado en años anteriores e incluso este año apoyo para las declaraciones, para la contención, etcétera, lo hemos tenido. Y yo espero realmente que siga así. Sé que tiene poco tiempo pero no quiero dejar de preguntarle rápidamente lo que pueda contestar. La situación del narcotráfico. Bueno, hace algunos meses en declaraciones mediáticas el juez Daniel Herrera Piedrabuena advirtió por ahí sobre el crecimiento en la venta de droga en la provincia. Uno ve algunos hechos particulares en Chilecito, lo dijo el ministro de Seguridad Miguel Zárate también en la provincia sobre, bueno, incautar algunas cantidades que son bastante inusuales para la provincia. ¿Ustedes advierten eso desde la fiscalía? ¿Puede haber un crecimiento en la materia de venta de narcotráfico? Yo advierto, Antonina, no solo en la provincia de La Rioja. Yo estoy en permanente contacto con colegas fiscales de las otras provincias de nuestra querida Argentina y lamentablemente hay un incremento en casi todas las jurisdicciones. Creo que tiene que ver con un fenómeno mundial. No obstante ello, nosotros lo que tenemos que ver y, o sea, centrarnos, focalizarnos, es en las investigaciones. En el modo de investigar. Yo, por supuesto, al aire no puedo dar detalles. Entonces, sí comparto lo que dice el juez federal en que hay más casos. Sí, comparto esto. También nos interpela a nosotros a ir modificando las técnicas de investigación para intentar frenar este tipo de delincuencias que lamentablemente es no solo un flagelo en cuanto a la salud pública que es el bien jurídico protegido por la ley 23.737 y es lo que precisamente protege como bien a nivel global que hay que proteger la salud pública, pero vienen anexos un montón de otros delitos que tienen que ver con lesiones, con homicidios, riñas, etcétera, que se vinculan con este submundo de la droga en que hay rencillas, hay represalias, hay todo este tipo de cuestiones que, o sea, digo, no es solo el tema de la salud pública sino también todos los delitos conexos que vienen a ello. Entonces, demanda, por supuesto, de nosotros estar siempre pensando en cómo modificar o mejorar las técnicas de investigación y en su caso, por supuesto, intentar llevar a juicio que es lo que nos interesa. También tenemos mucha problemática porque vemos mucha reincidencia. Esa es una nota también característica en materia de narcotráfico que quien ya fue, por ejemplo, condenado por delitos vinculados del narcotráfico después vuelve a reincidir. Entonces, es toda una problemática compleja pero también nosotros, por ejemplo, ayer escuchaba, me mandaban del Escuadrón 24 de Chilecito que cuando se hace cargo el nuevo comandante y trae un equipo, crearon un grupo específico de investigación y anoche una periodista elogiaba, si se quiere, o agradecía el trabajo de gendarmería en Chilecito por la cantidad de allanamientos que vienen haciendo. Entonces, ¿por qué? Porque las distancias también es complicado desde Capital a Chilecito y vienen trabajando de manera denodada todo el tiempo abocados a la lucha contra el narcotráfico que me parece importante resaltar. Entonces, es un trabajo muy ingrato, muy frustrante, pero no hay que bajar los brazos nunca. Ese es mi lema. Fiscal Federal de La Rioja, Virginia Miguel Carmona, muchas gracias por estos minutos. No, por favor, gracias a ustedes, que tengan buen día. Adiós.